Hola chicas, felinas, como verán, si me van siguiendo un poco por este canal, terminé como quien diría, el ensayo de las niñas con Chetangoche y ahora digo, voy a grabar el sexto ensayo para ustedes. Chicas, habíamos dejado, este ensayo no va a ser con música, van a ser movimientos, habíamos dejado, recuerden que habíamos hecho esto con un círculo, como un rond de jam, una pequeña attitude, una cuarta, nos levantábamos, abríamos amplio y traíamos puesta la silla con un voleo, separado, volvíamos, hacíamos una bajada grande, subíamos y acá, recuerden ir contando, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en el siete hago la elevación, no es que voy levantando, yo no sé si se los dije o no, pero bueno, ahora se los digo. Si tengo puesto taco, estoy sobre mis dos tacos apoyada en el piso y empiezo a acariciar, ¿sí? Todo, 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 todo. Eh, perdón, tengo la costumbre de justamente levantar el talón. Voy, 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 voy y en el último, en el séptimo tiempo subo en el octavo bajo. Y ahí arrancábamos, con izquierda, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Ahora me voy de la silla, ¿recuerdan? Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Entonces yo estoy cruzada con izquierda adelante y hago izquierda, derecha, izquierda y ahí cambio frente. Los tiempos serían un, dos, tres, uno, dos, tres, y acá cambio el peso, fíjense que yo quedo ahí, cambio el peso y hago un, dos, tres. Y la parte nueva del ensayo seis vendría a ser, yo hice, cambio el peso, un, dos, cruzo. Y ahora, miren lo que hago. Piso, ¿sí? Fíjense que cambio el peso para hacer pivot. Piso, pivot, piso, pivot. Necesito esa sensación, miren cuando uno está haciendo esto. Bueno, es eso. Yo hice, un, dos, tres, ahí, en esta línea, piso y a la vez que piso ya, fíjense el pie haciendo presión con el dedo gordo. Y ahora, fíjense, hasta llegar no me paso más. Siempre estoy llegando a la mirada del público. Le vamos a buscar alguna variante porque, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. De acá, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Acá, ¿no? Podemos hacerlo así. Pero para ir empezando tranquilas con el movimiento, hoy lo vamos a practicar simple. Es decir, que luego de, piso, boleo, el cambio de frente, sáquenlo del torso, ¿sí? Porque si no les va a costar mucho. Fíjense, pam, yo estoy ahí y ahí voy a girar y el torso me lleva a vuestro pie. Bien, hacemos fuerza, digamos, con una serie de lugares, ¿no? El pie hace fuerza, ¿sí? Pero fíjense que yo de aquí, ¿sí? No hago esto. Acá, desde el torso voy a permitir ir, ir, un, dos, cruzo y no cambio el peso, no es una cruzada que me libera la otra. Llego y hago piso, tap, piso, piso y cuando estoy completo en cuarto y lo que voy a hacer ahí es, estoy acá, subo, paso y hago una cuarta donde voy llevando mi torso y mi brazo, ¿sí? Fíjense que voy yendo, 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 yendo de lejos y pongo mucha energía en la palma de la mano, ¿sí? Ahí, 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 tac, ¿sí? Y luego va a ser la primera vez en la coreo que hago un abrazo, ¿sí? Pero no es el abrazo de la puñalada para quienes están practicando la milonga. Es como un abrazo cerradito, ¿eh? Certita. Para hacer, hacemos piso, tac, siempre los brazos los tengo relajados, ¿no? Tac, pam, apertura, cha, cha, pam, pam, serían los movimientos. Pam, pam, esto no es acá, es esa sensación de venir, te abrazo, no te abrazo acá, te agarro acá fuerte, ¿sí? Agarro como el corazón. Practiquen esto, practiquen movimientos limpios, movimiento por movimiento, ¿sí? Listo. Suficiente para un ensayo 6. Y vamos que queda un poco de coreo. Practiquen. Les vuelvo a dejar mi celular. Mándenme sus ensayos. Y así podemos ir disfrutando. Y no me siento sola de este lado. Para todas. Chau, chau. Chau.